100 Palabras ralentizado la conciencia colectiva para evitar estimarla en su capacidad básica de vida. Los pobladores que la protegen no pueden ahuyentar a los depredadores de su ambición desmedida que cubre con desechos inorgánicos el lecho del río, que evita su producción fluvial y su capacidad de abasto para la población que depende de él.